Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muchas trabas, tú que conoces muy bien lo que pasa por ahí, señor López Obrera, siempre estás pendiente de lo que sucede con los futbolistas mexicanos. Se habló de varios previo al torneo mundialista. En el caso de Luis Montes, no pudo jugar el Mundial, eso le afectó. En el caso del Gullit Peña, jugó muy poco, unos cuantos minutos nada más contra la selección de Croacia, eso le termina afectando. Y Rafa Márquez es el que se va, claro, Rafa ya tenía un cartel ganado. Él tenía, como mencionaba yo, una asignatura pendiente en su gran época en el Barcelona. ¿Pasaporte comunitario? Pasaporte comunitario, eso le arregla muchos asuntos al Verona, que no tiene que preocuparse de eso. Hoy el equipo del Véneto italiano también contrata a Luna, este zaguero español que estaba en el Aston Villa. ¿Qué pasa con el fútbol mexicano? Son muchas trabas, los jugadores no se quieren ir en algunos casos, los representantes, los directivos, los precios. El que no han tenido tantos futbolistas mexicanos, una gran carrera en Europa, influye para que en ciertas partes del viejo continente no se animen a llevar a un mexicano. ¿Qué ocurre? Que aún después de un mundial que no fue nada malo, el único que se va Rafa Márquez. Se combinan muchas cosas y una de ellas es el hecho de que también el futbolista mexicano está en su zona de confort, es bien pagado. Y además, el hecho también de que sean jugadores caros para el fútbol viejo continente. Si lo comparas con unos argentinos que de pronto son bastante baratos, que salen de la Liga Argentina. Sí, porque lo que el club quiere es que se vayan. Además, en muchas ocasiones aceptan pagos en plazos, cosa que los equipos del fútbol mexicano no aceptan. Y difícilmente también el tema del pacto de caballeros, que es algo que también molesta y también complica muchísimo para una transacción de un equipo europeo que quiera adquirir los servicios de un futbolista mexicano. El caso, claro, de Marco Fabián, que es propiedad de Chivas. Chivas recibe la oferta, pero como está prestado en el azul, hay ahí una situación tripartita. Así que son situaciones en torno a una barrera que hay para que el futbolista mexicano no pueda crecer, no pueda ir al viejo continente. Un tema muy claro está el hecho de que a Costa Rica le fue bien la Copa del Mundo. Keylor Navas, jugador ahora de Real Madrid. Joel Campbell, jugador del Arsenal y que lo pretenden los mejores clubes de Europa. Mientras tanto, en México siguen pensando muchos en tener todavía su carrera y crecer en el fútbol local. Ojalá Alan Pulido pueda irse, ojalá se termine esta novela, porque es un hombre que tiene futuro. Y me parece que también los futbolistas mexicanos deben ser más agresivos y también tener una virtud de querer apostar por un crecimiento lejos de su zona de confort. Pues sí, aventársela al atorrado en algunos casos. Al Ochoa. Bueno, en el caso de Ochoa, también lo que Ochoa molestó a su club, no le hizo mucha gracia a la América que Ochoa desechó una enorme oferta económica para ser el futbolista mejor pagado del fútbol mexicano. Uno de los dos, tres mejores pagados e irse a la aventura por allá. Lo cierto es que notó más jugadores de nuestro país con la intención de irse, pero con todas estas trabas seguimos con esta triste realidad de que el futbolista de nuestro país se queda aquí. Como bien decías, la zona de confort en un torneo que no exige tanto y esos resultados se notan ahí en la cancha cuando la selección mexicana de fútbol tiene que crecer futbolísticamente. Desearle suerte a Rafa Márquez, que se convertirá, no quiero decir en el primer mexicano, ya estuvo Miguel Ayun, estuvo dos partidos, unos cuantos minutos. Sinceramente, Rafa Márquez va a ser el primero que pueda tener minutos relevantes. Pedro Pineda, no hay que olvidar que Pedro Pineda nunca jugó con el Milan, de hecho nunca entrenó ni con el equipo. Fue comprado, lo mandaron a préstamo, se quedó en el fútbol mexicano. Y confirma, me parece, de Rafa Márquez la mentalidad, esa figura diferente, un futbolista que ha dejado huella en el fútbol mexicano y que seguramente en sus últimos años como futbolista lo hará de la mejor manera. Y atención, Rafa Márquez algún día va a ser directivo y seguramente también esa mentalidad va a intentar cambiar a este fútbol que a veces es retrograda. Bueno, pues suerte a Rafa Márquez, con Hugo Sánchez no hay duda, para mí los dos mejores futbolistas de toda la historia del balompié nacional y a ver cómo le va allá en la Serie A, que deje bien parado al fútbol mexicano para ver si en Italia le echan un ojo a otros futbolistas de nuestro país. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!